Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, nos encontramos desde la tienda de Dólar General. Por aquí les voy a estar trayendo algunos planes de oferta para lo que será el día sábado 6 de agosto. Vamos a comenzar. Primero les doy la bienvenida y ahorita vemos todo lo que tenemos que platicar porque la verdad hay mucha información súper importante, así es que vamos a comenzar. No se les olvide, por favor, regalarle el like al video. Si es que les gustó, ayúdenme a compartir y sobre todo recuerden que si todavía no se suscriben al canal, suscríbanse, es completamente gratis. Y dice, vámonos. Bueno, y vamos a comenzar entonces diciéndoles que tenemos buenísimos cupones para los productos de Gain. Solamente quise enfocarme en los productos de Gain en esta ocasión porque la verdad son ofertas que no vamos a poder desperdiciar. No sé si les pueda traer un plan de ofertas regular, con compras regulares, porque la mayoría de productos que tenemos son productos de Gain definitivamente. Pero si me da un chancecito por ahí, claro que sí les voy a estar trayendo otro video. Ahora, tenemos dos cupones súper importantes. Cupón de 5 en 20 para productos de Gain, que obviamente aplica solamente para productos con aroma a Gain. Y el cupón de 5 en 25 que es válido pues solamente el día sábado, ¿sale? Los dos cupones se combinan. Yo puedo decirles que sí, se combinan los dos cupones, pero algunas tiendas no participan. La única manera de saber si ambos cupones se aplican es siguiendo a tu tienda, siguiendo las reglas de cómo es esto de escanear cada uno de los productos. Si los dos cupones, el cupón para el producto y el cupón de 5 en 20 te aplican para el producto, quiere decir que tienen que calificar a la hora de pagar. Si tú hiciste las dos cosas, escaneaste el producto y calificaba para los dos productos y a la hora de pagar no se te descontó uno de los cupones, quiere decir que lamentablemente tu tienda no participa para estos dos descuentos. Entonces ahí sí, yo ya no puedo hacer nada, pero pues bueno, yo les deseo mucha suerte que puedan lograrlo. Otra cosa bien importante, voy a traer algunos productos, voy a integrar algunos productos de los que hemos estado obteniendo un poquito de ganancia, pero eso no quiere decir que los cupones vayan a calificar para el día sábado, ya que ha estado habiendo cambios. Están quitando cupones, algunos cupones ya no están aplicando para los productos. Yo no traigo hasta ahorita ninguno de esos, ya que los productos que yo les voy a mostrar todavía siguen calificando hasta el día de hoy, jueves, que lo estoy grabando y posiblemente voy a checar el día viernes, o sea el día de mañana, para estarles verificando que todo esté funcionando. Si todo funciona, pues bueno, nos vamos el sábado con todo. Entonces, bueno, bien importante escanear cada uno de los productos, bien importante revisar que los productos sean los correctos, que califican para el cupón correcto y súper importante, hacer una matemática. Yo creo que esa es la parte más importante en esto de las compras en dólar general. Así es que dicho todo esto, vámonos con las ofertas. Comenzamos. Entonces, vamos a comenzar por aquí. Nos vamos a estar llevando un rastrillo de BIC. Este rastrillo de BIC está por el precio de $4.50 y para ese rastrillo tenemos este cupón de $4.00. Bueno, y por aquí el próximo producto que nos vamos a estar llevando va a ser este producto de Gain Flinks. Estos productos van a estar por el precio de $4.50 y para ese producto tenemos este cupón de $1.00. Bueno, por aquí están trabajando un poquito, así es que voy a tratar de apurarme por aquí con las ofertas, ¿sale? El próximo producto que nos vamos a estar llevando será este producto de suavizante. Este producto está por el precio de $12.95 y para ese producto tenemos este cupón de $2.00. También voy a estar agregando lo que es este producto de Small Spices. Este producto está por el precio de $3.25 y para ese producto tenemos nosotros un cupón de $2.30. Y pues ya, básicamente son todos los productos que nos vamos a llevar en esta transacción, muy poquititos. Así es que bueno, vamos a hacer por aquí la matemática. En total por todos los productos nos da un total de $25.20. Recuerden que primero tienen que buscar los productos de Cain, asegurarse que llevan $20.00 en productos para después agregar el resto de los productos, ¿sale? Entonces, total $25.20, descontamos cupón primero el cupón de $5.25, la compra nos queda por $20.20, descontamos cupón de $5.20 para los productos de Cain, la compra nos queda por $15.20 y en total en cupones tenemos $5.30 para los productos de Cain, más $4.00 del rastrillo, $9.30 en cupones. $15.20 menos $9.30, la compra final nos queda por tan solo $5.90. Ahí lo tenemos, $5.90 por estos productos que creo yo que es un excelente precio. Bueno, vámonos por acá con la próxima transacción y será llevándonos un producto de jabón de Cain. Estos productos también van a estar en especial por el precio de $7.50. Voy a estar dejando para esta compra también lo que es el galón de suavizante. Para el producto de jabón tenemos nosotros un cupón de $2.00 y para el suavizante, pues ya les mostré que también tenemos un cupón de $2.00. Y solamente esos son los dos únicos productos que nos vamos a llevar para llegar a los $20.00. Ahí en total por los dos productos serían $20.45 y tenemos $4.00 en descuentos. Ahora, para esta compra, si ustedes consiguen los desodorantes, son solamente estos los únicos que están calificando para el cupón de $5.00. Van a poder agregarlos en esta compra. Más aparte, vamos a estar agregando lo que es el pequeño enjuague bucal, que ese lo encuentran en el área del travel size. Aquí tengo yo mi travel size. Miren, por aquí son estos pequeñitos. Y para estos pequeñitos tenemos cupón. Miren, por aquí están los desodorantitos, pero nada más hay dos. Así es que se los voy a poner de ejemplo para que ustedes sepan cuáles son. Miren, por aquí está. El cupón sigue calificando perfectamente para esos productos que están por el precio de $1.35. Como ven, aquí yo solamente encontré dos, pero necesitamos tres. El próximo sería el cupón de $1.00 para el producto del enjuague. Así es que ahí están todos los productos para esta transacción. Ahora sí, vamos a hacer la matemática final. En total por todos los productos, $25.50. En total en cupones tenemos $5.00 de los desodorantes más $1.00 del enjuague, $10.00 en descuentos. Por acá de este lado vamos a comenzar descontando el cupón de $5.00 en $25.00. La compra nos queda por $20.00 con $5.00. $5.00 en $20.00 de los productos de Cain. La compra nos queda por $15.50. Y por último, $10.00 en cupones. El precio final, $5.00 y $0.50. Es por eso que esto va a ser una locura el día sábado. Bueno, vámonos por acá con la próxima compra. Y sería agregando este producto de Small Spices por el precio de $3.25 con el cupón de $2.30. Nos vamos a estar llevando un suavizante de Cain por el precio de $7.50. Para esos productos tenemos dos cupones. Un cupón de $2.00 y por acá otro cupón de $2.00. Por eso es que estoy agregando un producto de Cain y otro producto de Cain por acá que sería el jabón. Si ustedes se quieren llevar los dos suavizantes o los dos jabones, ya depende de ustedes. Voy a estar agregando también unas toallitas. Ahorita que las escaneé, pues pensé que costaban $2.00, pero creo que ya subieron de precio. Están por el precio de $2.25. Así es que tengo que mover un poquito mi matemática, ¿sale? Para ese producto no tenemos cupones. Solamente lo quiero agregar para llegar a mis $20.00. Voy a estar dejando por aquí lo que es el rastrillo también de BIC con el cupón de $4.00. El producto cuesta $4.50. Y por acá tengo lo que es el mini nuevamente de Scope. Esto nos va a ayudar bastante para que la matemática baje mucho, mucho más. Así es que bueno, ya por aquí ya ajusté la matemática. Tenemos un total de productos de Cain de $20.50. En total en descuentos tenemos $6.30. Vámonos por acá que estamos agregando ya el rastrillo y el producto de Scope. La compra nos queda por $26.00. Vamos a empezar los descuentos. Descontamos cupón de $5.25, cupón de $5.20. El total nos queda por $16.00. En total en cupones tenemos buenísimos $11.30. Así es que el precio final sería por $4.70. Buenísima compra, menos de $5.00 por estos productos. Bueno, por acá nos vamos a ir con la próxima compra. Por acá vamos a comenzar llevándonos lo que es este producto de perlitas. Estas perlitas son un poquito grandecitas. Estos productos están por el precio de $7.50. Y por aquí les va a tocar a ustedes revisar si ustedes tienen este cupón. Recuerden que si ustedes no llegan a tener algún cupón de los que yo les estoy mostrando, por favor traten de ajustar su propia matemática. Yo tengo este cupón de $2.50 para estos productos. Voy a estar dejando también un jabón líquido. También está por el precio de $7.50 con el cupón de $2.00. Tengo por acá este producto de Cain pequeñito. Este está por el precio de $5.50. Para este producto tenemos cupón de $1.00. Por acá estoy agregando también lo que son el Small Spices por el precio de $2.35 con el cupón de $2.30. Y por acá de este lado hasta ahorita el día de hoy esto sigue funcionando. Las pastas de Crest por el precio de $1.00 cada una con el cupón de $3.00. Y pues bueno, vamos a hacer por aquí la matemática. En total por los productos de Cain $20.50. En total en cupones tengo $5.50. Estoy agregando las pastas de Crest. Estoy agregando el producto de Small Spices. Nuestra matemática subió a $25.75. Vamos a descontar los $5.25 más aparte los $5.20. Y los descuentos totales que serían de $10.80. Lo descontamos después de los $15.75. Y el precio final será por $4.95. Estas van a ser una de las mejores compras que vamos a poder realizar. Así es que no se la pueden perder. Bueno, por ahora son las únicas ofertas que yo les puedo compartir. Recuerden que todo esto puede cambiar. Estos son solamente planes de oferta. No se les olvide, por favor, escanear cada uno de los productos que ustedes están llevando. Realizar una matemática, por favor, que es lo más importante. Y pues bueno, yo les deseo mucha suerte que sus compras puedan salir con éxito. Entonces, bueno, no se les olvide, por favor, regalarme el likecito al video. Si es que te gustó, ayudarme a compartir. Y sobre todo, recuerden que si todavía no se suscriben, que se suscriban. Es completamente gratis. Y dice, adiós.